Este próximo lunes está convocada a nivel nacional cuelga en el transporte, el de mercancía se desvincula porque han llegado a un acuerdo, pero para el del transporte de pasajeros se mantiene. Aubasa se une a esta protesta mientras la empresa ha fijado unos servicios mínimos que desde el comité de empresa consideran desproporcionados. En Gijón, donde los servicios mínimos se han limitado a un coche por línea o en Burgos aquí al lado que tenemos una situación similar y sin embargo tenemos en Valladolid un 70% de servicios mínimos. Entendemos que el 70% no se ajusta a lo que es esta movilización. Hemos decidido ajustarnos al mínimo del que no podríamos bajar y por eso se ha establecido el 70%. Que otras ciudades tengan otros porcentajes, pues es que dependerá de eso, de la demanda, de lo que es la cuota cautiva que llevamos nosotros de la población. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los trabajadores de Bimbo se han reunido esta mañana para escuchar ese acuerdo formal que ayer les presentó la empresa. Un preacuerdo en el que se incluyen prejubilaciones y también traslados. Nos vamos en directo hasta la fábrica de Bimbo en Valladolid. Óscar Villarroel continúa la asamblea hasta ahora. Buenas tardes, Andrea. Continúa. Comenzó a las 11 de la mañana y ya llevan tres horas de asamblea. Están convocados todos los trabajadores de la factoría. De hecho, en los alrededores no se vea ninguno porque están todos pendientes de las explicaciones que están recibiendo en esa asamblea por parte del comité de empresa. A las 4 de la tarde está previsto que haya un anuncio oficial de la decisión que hayan tomado los trabajadores. Y el paro bajó en Valladolid durante los meses de verano en un 3% respecto al año pasado. Eso sí, somos la provincia que en el tercer trimestre del año registró más parados, más de 24.000. El sector con más personas en activo sigue siendo el servicio. En Seminci también hay espacio para el paladar. Los artesanos de Tierra de Sabor se dancitan esta carpa ubicada en la calle de Santiago que también conmemora el decimoquinto aniversario de esta marca. Aquí los productos de la Tierra también son estrellas de cine. Y en deportes ya muy pendientes de esta jornada del fin de semana. Sí, que arranca esta misma noche con un importante partido en el Polideportivo Pinsuerga. El de la quinta jornada de liga que va a llevar al equipo de Lolo Encinas a enfrentarse a uno de los claros candidatos al ascenso. A un obradoiro que también llega en horas bajas. Partido importante para refrendar esa mejoría que dice el técnico Nota en su equipo a pesar de las últimas derrotas. También mejoría la que debe refrendar mañana el Real Valladolid ante el Villarreal después de la última victoria ante el Alavés. Por cierto, hoy por la noche también es turno para Salvi, que tiene combate en el Pilar Fernández, Valderrama y todas las previas del fin de semana que luego repasamos. Andrea. Luego lo vemos. Marina, vamos con la información meteorológica. Buenas tardes. Beatriz, ¿qué nos depara para este fin de semana el tiempo? Bueno, pues para este fin de semana algo parecido a lo que ya está sucediendo hoy. Ese notable descenso térmico lo habrán notado ya durante toda la jornada de hoy que además viene acompañado con una dana y un frente que nos va a dejar lluvias débiles mañana y también el domingo. Y de momento continuamos con esas temperaturas bajas de unos 13-14 grados tan solo a mediodía. Esta mañana se ha celebrado pleno ordinario en la Diputación de Valladolid. Durante la sesión el grupo socialista ha abandonado el salón de plenos por recibir el expediente de licitación del servicio de ayuda a domicilio tan solo con 48 horas de antelación. 700 páginas dicen que están incompletas. Los populares les han acusado de dejación de funciones y absentismo laboral por ese hecho. Antes de que esto sucediera los socialistas han pedido en la sesión la mejora y ampliación del transporte metropolitano. En 10 municipios dicen de la segunda corona del Alfoz y desde el grupo Vox han solicitado que las administraciones asuman los compromisos adquiridos en Viana por las inundaciones. También se han aprobado ayudas de 2 millones y medio de euros a entidades locales de menos de 20.000 habitantes destinadas a gasto corriente. Gizigales contará con una unidad de rehabilitación y fisioterapia a partir del próximo verano de 2025 y para ello se va a ampliar el centro de salud de la localidad. Las obras comenzarán a principios de año. El servicio liberará de paciencia al centro de salud de La Victoria que es donde acuden actualmente. La infraestructura dará servicio a Gizigales y Comarca cerca de 8.000 personas. Cerca de 300 metros cuadrados de superficie construida y este nuevo espacio, que es un nuevo servicio para todo el centro de salud constará de una sala de cines y terapia lo que puede ser asimilable a un gimnasio con unos 100 metros cuadrados una consulta para fisioterapia tres consultas, tres boxes individuales al margen de espacios como almacenes y vestuarios. También se aprovechará para reformar y rehabilitar la zona de la consulta de pediatría. La ampliación justo llegaría hasta donde estamos y el espacio de acceso que hasta ahora se estaba utilizando se utilizará como parte del edificio para dar todos estos servicios a los vecinos. Y el municipio de Arroyo de la Encomienda está a la espera de ser catalogado para ampliar su número de farmacias sobre todo en el barrio de Las Lomas. Así lo explicaba su alcalde Sarbelio Fernández en su paso por la quinta esquina. Segura que por ratio de población les corresponden nueve farmacias y tan solo son tres las que tienen. También piden una farmacia de guardia. En cuanto a la situación de ocupación de la urbanización Arroyo Vereda de la calle Narciso Monturiol, que están viendo, Sarbelio confirmó que están estudiando si los ocupas se encuentran en situación de vulnerabilidad, mientras desde el ayuntamiento están recabando denuncias judiciales para demostrar que existe mala convivencia en la zona. Por otro lado, la tasa de basuras de Arroyo irá al pleno de la próxima semana. Una tasa que no se puede bonificar por ley. Por eso el ayuntamiento tiene previsto estudiar cómo puede compensar el pago de este impuesto. La tasa de basura no se va a poder tocar. No se va a poder tocar ni siquiera en hacer bonos sociales. Entonces el estudio se va a hacer con otras tasas de impuestos en que sí que podamos tocar. No sé si será el IBI, si será el rodaje, si será... Tenemos el rodaje más barato de toda Castilla y León. Cualquier tasa que podamos tocar para que haya una compensación en esta subida de la tasa de basura, se tocará. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa que corresponden a los meses de verano. En ese periodo, el paro desciende en Valladolid. Según los últimos datos de la EPA, en nuestra provincia hay 24.100 parados. Son unos tres puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior. Valladolid resta de sus listas de desempleo a 7.800 parados en un trimestre. Según los últimos datos de la EPA, el verano de 2024 deja en nuestra provincia 24.100 personas en paro. Eso es un 9,22%. En el trimestre anterior, la tasa de paro superaba el 12%. El principal responsable del descenso en el número de parados en nuestra provincia es el sector de la industria, que gana activos en relación al trimestre anterior. Pero sigue siendo el sector servicios el que aglutina al mayor número de activos, superando el 69%. Como es habitual, hay más mujeres en paro que hombres. Hay más de 14.000 paradas y casi 10.000 parados. Valladolid suma en este tercer trimestre del año 237.000 ocupados con una tasa de actividad total del 57,52%. Los trabajadores y el Comité de Empresa de Bimbo están celebrando una asamblea en la que decidirán si ratifican o no el preacuerdo que les trasladó ayer la empresa. Volvemos contigo, Óscar. Si la propuesta sale adelante, ¿qué implicaría? Pues en primer lugar implicaría el traslado de 40 personas a la fábrica que Bimbo tiene en Medina del Campo. También podría haber algún trabajador más que fuera trasladado a alguna otra factoría de Bimbo en España. Y la prejubilación de otros 40 trabajadores, en todo caso mayores de 55 años, que tendrían indemnizaciones superiores a las habituales por un despido improcedente. Hay otros 50 puestos que están en el aire y que dependen de que Bimbo consiga vender la fábrica a un inversor que está interesado. Bimbo está negociando con ese inversor para venderles la fábrica y que también asuman a medio centenar de trabajadores de la actual plantilla. Pero eso todavía se está negociando y hasta el 18 de noviembre no habrá una solución. Por el momento los trabajadores no saben quién podría ser ese futuro comprador. En estos momentos los trabajadores ya han recibido todas las explicaciones por parte del Comité de Empresa en una asamblea que comenzó a las 11 de la mañana y están votando. Tan pronto como sepamos ese resultado se lo comunica en próximos servicios informativos. Las de Medina hemos intentado conseguir por la proximidad al domicilio habitual que tiene la plantilla en Valladolid que sean bastante beneficiosas. hemos encontrado mejoras en aspectos que podemos entender que es lo que agrava el ir a Medina de desplazamiento u otros conceptos que es lo que hemos trabajado duramente y lo hemos intentado asimilar mucho también a la hora de desplazarse fuera de provincias porque entendemos que un cambio de domicilio al final es tan gravoso para ir a Medina como para ir a otra provincia. Les pedimos perdón por esa complicación técnica continuamos el próximo lunes hay convocada a huelga en el sector del transporte a nivel nacional piden aplicar coeficientes reductores y la jubilación parcial para conductores a última hora se ha alcanzado acuerdo para el transporte de mercancías pero sigue convocada para autocares y autobuses aquí en Valladolid Auvasa secunda este paro desde la dirección de la empresa municipal han fijado unos servicios mínimos del 70% que el comité de empresa considera desproporcionados La primera jornada está fijada para este lunes 28 de octubre le siguen tres jornadas más en noviembre y otras tantas en diciembre para ser indefinida a partir del 23 del último mes del año el motivo de la misma facilitar la salida a los conductores a partir de una edad a ese acuerdo que facilite o bien una jubilación parcial o esa aplicación de coeficientes reductores o las dos cosas A día de hoy una persona con 67 años puede con 66 puede estar conduciendo vehículos de este calado ¿me explico? esta la disminución de las condiciones físicas y psicológicas de un trabajador con esa edad están muy 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 demostradas A última hora de este jueves se ha alcanzado un acuerdo para el transporte de mercancías pero no para viajeros es decir autocares y autobuses otros colectivos como pilotos de avión ferrocarril o policías ya disfrutan de este derecho ante la convocatoria se han establecido servicios mínimos que desde el comité de huelga ven excesivos Gijón donde los servicios mínimos se han limitado a un coche por línea o en Burgos aquí al lado que tenemos una situación similar y sin embargo tenemos en Valladolid un 70% de servicios mínimos así hablamos de 90 coches en el servicio de mañana y de 73 en la tarde la dirección comprende la movilización pero defiende su propuesta hay gente que solo puede moverse en transporte público por ello se ha decidido que haya líneas que circulen con sus horarios normales nueve líneas de polígonos que tenemos van a van no se van a ver tampoco afectadas las líneas matinales tampoco las dos universitarias y las lanzaderas y otras líneas como la 1 la más usada mantiene sus horarios a primera y última hora del día en el resto las frecuencias si cambian entre medias pues la frecuencia se va a ver afectada y estará en torno a 10 o 18 minutos la diferencia de los autobuses que vayan pasando las negociaciones siguen y las partes abogan por el diálogo para conseguir el acuerdo aunque sea in extremis y poder desconvocar las movilizaciones planteadas en la página web de Auvasa se seguirá ofreciendo información al respecto Así suena ahora mismo el semáforo que hay en la entrada del Teatro Calderón cuando está en verde para que crucen los peatones la sintonía de la chica Yeye sustituye al pitido habitual que ayuda a las personas ciegas a saber cuándo tienen que pasar se trata de un homenaje a Concha Velasco coincidiendo con la Seminci el semáforo sonará así cada vez que una persona con problemas de visión diagnosticados active un mando a distancia que tienen para que los semáforos por donde van caminando emitan sonido Estará el semáforo funcionando como lo estamos oyendo hasta que se clausure Seminci en el día de mañana y luego lo importante es que todas aquellas personas que tengan una discapacidad visual podrán a demanda activarlo con el correspondiente mando Hemos mandado un técnico nuestro de la ONCE que valida que eso se puede escuchar que es útil que sirve para que pueda dar paso al curso de una persona ciega Vengo a agradecer a la ONCE al ayuntamiento este detalle porque además mi prima esté donde esté seguro que está contentísima Tierra de Sabor se promociona en Seminci llevan desde 2016 trabajando para hacer de esta marca y posicionarla en el panorama internacional con esta semana del cine de Valladolid este año la calle Santiago acoge una carpa en la que se dan cita 16 expositores de productos artesanos de Castilla y León una muestra que se prolongará durante todo el fin de semana y que se enmarca dentro del decimo quinto aniversario de la marca Nuestro objetivo es promocionar más estos productos para que tengan una mejor comercialización todos estos artesanos y demás productores que viven y trabajan en esto en Castilla y León Seminci y Tierra de Sabor han maridado juntos desde hace muchos años buena prueba es que en el entorno a Seminci se hace este certamen de muestra de productos artesanos bajo el paraguas de esta marca de calidad Tierra de Sabor Este que ven es el tráiler del largometraje de la guitarra flamenca de Yeray Cortés dirigido y producido por Antón Álvarez más conocido como C. Tangana una pieza que revela un emotivo retrato del artista se estrena esta tarde en los cines Broadway de la capital donde después de la proyección se abrirá una ronda de preguntas Ya se han entregado los premios de la novena bienal de grabado de Agua Fuerte que organiza cada año la Diputación de Valladolid un certamen que consolidado en el mundo ya está dentro del grabado a nivel internacional El primer premio ha recaído en Fernando Caballa por su obra El Mutismo de los Objetos una pieza que destaca por su precisión técnica y capacidad expresiva El segundo premio ha ido a parar a Carmen Isasi por su obra Vestigio Cuarto y el tercero se ha entregado a la polaca Marcín Vialas por su creación NUN Ahora unos minutos de publicidad y enseguida Marina Marcos con toda la actualidad deportiva de la ciudad de Guadalupe de la ciudad de Guadalupe CC por Antarctica Films Argentina